Gracias Señor por darme esta felicidad que yo llevo muy dentro de mí porque tú estás en mi corazón, gracias Señor por haberme otorgado este amor de llevar tu palabra en mi voz porque tú eres mi Dios Gracias Señor por haberme otorgado el perdón, por sentirte tan triste porque quiero sentir a ti Gracias Señor mi alma está llena de luz porque ella hoy dentro estás tú como un rayo de sol Gracias Señor Gracias Señor Por mi alma está llena de luz Porque ella hoy dentro estás tú como un rayo de sol Gracias Señor Por mi alma está llena de luz Por mi alma está llena de luz